bueno gente sale otro día de pesca, vamos a ver que sale vamos a ver que pasa por acá, estamos ahí con la pescadora creció un montón la pescadora ahí vamos bueno la presentación de la pescadora en acción, vamos Maza dale que viene vamos con la racha una 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 racha vamos a la racha ahora vamos a arrancar los mates un lujo eso la montamos acá bueno gente pesca en vivo se viene una boguita una palometa una palometa palometaje y va bueno ahí seguimos ahí vamos ahí prendemos poquitos para hacer un asadito vamos a ver que sale pesca y cocina ahí va a tener pepita ahí vamos ahí tenemos otra cosa hay que viene uuuu terrible palometa uuuu agarrala agarrala uuuu ese que te agarra ahi esteweg ahí se me쳤a esta sale asada palometa asada y bien grande toda carne en el lomo grande en estas vinculas al est cra un poquito más de cerca, un amarillo el de basado también, a la noche bueno ahí estamos armando pesca y cocina ahí vamos vamos a ver que sale esto un lujo bueno ahí vamos, arrancamos con todo mirá como esta eso tremendo ahí salimos gente mirá como esta esto tremendo ahí vamos de para la noche vamos a hacer la palometa y el amarillo asado con todo vamos sigue la pesca gente baticito se había cortado el pique pero ahora se ve que activo vamos vamos bueno gente ahí estamos ya volvimos de la isla ahí estamos arrancando con los pescaditos ahí vamos con el fuego y acá está el palometaje pero sale asado con el amarillito y y bueno gente con este nos despedimos mirá como viene esto un día de pesca espectacular pesca variada sacamos de todo un poco hicimos devolución y todo unas lindas rayas y bueno lo estamos viendo y y y y y y y